Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a Tejiendo con Mary Cardien. Hoy vamos a aprender a tejer una bonita puntada para asa o correa en la técnica que es a crochet o ganchillo. El material que voy a utilizar para hacer mi muestra es hilaza Karen, es 100% de algodón mercerizado, es de la marca Omega. Cada bola o madeja contiene 100 gramos que son 80 metros. Aquí me marca que se teje con un gancho del número 5. Yo voy a utilizar un gancho del número 6 milímetros porque voy a utilizar doble hebra. Y voy a utilizar este color que es el color amarillo intenso. Empezamos. Bueno, vamos a empezar aquí. Ponemos así nuestra hilaza. Tejemos aquí una y dos cadenas. Después regresamos a la primera, sacamos un punto. Y de esta hebra que está aquí vamos a sacar otro punto. Nos quedan tres. Cerramos un punto. Después vamos a cerrar dos puntos. Y cerramos dos puntos. Así es como vamos a empezar. Giramos nuestra puntada. Y aquí sobresalen estas dos hebritas. Pero si ustedes ponen una, no más les va a sobresalir una. A mí me sobresalen dos porque estoy utilizando doble hebra. Entonces aquí sacamos un punto. Nos quedan dos. Y cerramos dos puntos. Giramos. Volvemos a repetir otra vez. Aquí en estas hebritas que están aquí. Bueno, aquí ya me quedan cuatro. Son cuatro, pero si meten ustedes nada más una hebra, les va a quedar dos. Entonces sacamos de aquí un punto y cerramos estos dos. Giramos la puntada. Volvemos a repetir lo mismo. Va a ser repetir la misma vuelta. Una sola vuelta tenemos que repetir para terminar nuestra asa. Giramos la puntada y volvemos otra vez a meter nuestro gancho. Sacamos. Y cerramos. Volvemos a girar nuestra puntada. Y volvemos a sacar otra vez. Metemos nuestro gancho. Sacamos un punto. Y cerramos. Giramos nuestra puntada. Otra vez metemos aquí nuestro gancho. Sacamos un punto. Y cerramos dos puntos. Es todo lo que tenemos que ir tejiendo. En todas las vueltas. Así vamos a continuar tejiendo hasta tener ustedes el largo. que ustedes vayan a ocupar para tejer una asa o una correa para bolso. Ahorita les voy a enseñar ya un poquito más avanzado. Pero así es como vamos a continuar tejiendo de esta manera. A veces se les va a apretar un poquito, pero no importa. Ustedes tienen que ir metiendo nuestro gancho. Así es como nos va a ir quedando nuestro cordón o asa o correa. Hasta aquí voy a tejer yo mi muestra. Así es como nos va a quedar ya nuestra asa o correa para un bolso. Aquí vamos a terminar. Yo la voy a cortar aquí. Dejo una cadenita más. Y vamos a cortar aquí nuestra hilaza. Así es como ya queda terminada. Aquí únicamente vamos a hacer aquí. Dos nuditos y vamos a esconder este. Aquí cortamos. Igual del otro extremo vamos a hacer lo mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Así es como ya queda terminada. Únicamente aquí vamos a, voy a agarrar estas, recuerden que estas aquí abajito les dejo en el primer comentario o en la caja de descripción les dejo donde comprarlas. Son de baby craft, la verdad vienen muy bien estas, así vamos a enganchar nada más. Ya con el bolso pues se engancha aquí también de la parte de aquí de nuestro bolso. Son muy prácticas. Aquí vamos a enganchar la otra. Y así es como nos va a quedar ya nuestra asa terminada. La verdad que queda muy bonito. Espero les haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias. Baby craft, la verdad vienen muy bien estas, así vamos a enganchar nada más. Ya con el bolso pues se engancha aquí también de la parte de aquí de nuestro bolso. Son muy prácticas. Y así es como nos va a quedar ya nuestra asa terminada. La verdad que queda muy bonito. Miren. Espero les haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias. Gracias.